Buenos días mi familia de YouTube, bienvenido a mi canal y yo me llamo Sebas, soy polaco, vivo en España, me mudé aquí hace como 42, 3 días, ya no me acuerdo, ya estoy perdiendo la noción de tiempo y en este canal, en este momento, estoy en un reto de crear una empresa nueva en España desde 0 a 10 mil euros mensuales en tan solo 90 días. Es un reto verdadero, pero lo que quiero lograr es enseñarte el proceso de la creación de una empresa desde cero hasta llegar a la meta, que son 10 mil euros mensuales. Y hoy te quiero hablar de cómo elegir un buen nombre para tu negocio. Así que empezamos. Y listo, ya estamos aquí ready para trabajar. Hoy es un día hermosísimo aquí en Valencia, como siempre soleado, no hay lluvia, 30 grados que uno puede asar sus aletas en la playa realmente. Sí, esto fue un chiste malo realmente. Pero antes de que empecemos con los tips de cómo elegir un buen nombre para el negocio, que de hecho tengo 7 tips muy importantes, necesito darte un update muy rápido de cómo va el reto. Entonces, ayer estuvimos en un coworking donde realmente debo admitir que me siento bien, me siento cómodo y seguramente vamos a ir conociendo gente poco a poco. Y ayer he conocido varias personas. Y esta es la meta también. Aparte de eso, estamos en un gimnasio para perder un poco de peso y pues mejorar ese cuerpo tropical. Estamos yendo a algo que se llama Beach Fit, que es como fitness en la playa, para también cansarnos un poquito. Y si no has visto ninguno de los videos anteriores, debes saber que ya hemos creado la lista de las cosas, de los servicios que podemos hacer. Sabemos quién es nuestro cliente ideal, qué problemas le resolvemos, lo creamos, lo diseñamos y ahora estamos validando la oferta. Una vez que tengamos la oferta validada, ahí es cuando nos ponemos con el branding, en general creación del negocio. Por eso ahora mismo estamos hablando de cómo elegir un buen nombre para tu negocio, porque este paso estamos así, como falta ya casi nada para ir eligiendo el negocio. Yo ya tengo algunas ideas mías en la cabeza, que obviamente por razones de derechos de autor, no sé ni cómo explicarlo. Antes de que se registre la empresa, no puedo decir qué nombre va a tener la empresa, así que tendré que mantenerlo en el secreto hasta el día que tengamos la empresa y los dominios y todo lo demás registrado. Pero seguramente te lo voy a decir porque pues querré que lo veas, ¿no? Cómo es el resultado. Y bueno, hoy hablamos de 7 tips cómo elegir un buen nombre para tu negocio. Así que vamos con el tip número uno. Y el primer consejo que te puedo dar es elija un nombre que por lo menos refleja un poquito lo que estás haciendo, vendiendo o ofreciendo. Por ejemplo, si vendes cosméticos, una tendencia es añadir cosmetics para que la gente vea que es una línea de cosméticos. Obviamente es un ejemplo súper trivial, súper simple, pero aquí tengo unos cuantos más. Por ejemplo, si tienes servicios de diseño gráfico, una idea que tengo aquí es Pixel Studio. O si ofreces bisutería, puedes utilizar Leary Jewelry, que es una de mis clientes. De hecho, en inglés, porque la empresa es de Gran Bretaña y se entiende de inmediato que lo que vende es bisutería. O Crearte, que es otro nombre que refleja que hay algo relacionado con el arte o el diseño. La verdad es que este paso no es fácil porque hay que ser muy creativo y crear muchísimos nombres antes de que tengas un nombre que realmente refleje lo que estás haciendo y que cumpla con los demás pasos y tips que te quiero dar. Tip número dos. Hazlo lo más corto posible. Yo sé, yo sé, me va a decir, pero ¿cómo? No, tiene que ser único, tiene que ser corto, tiene que reflejar lo que hago. No, ¿cómo lo voy a hacer? Lo sé, es un proceso largo y es un proceso complejo. Nadie ha dicho que esto va a ser fácil, pero queremos elegir un nombre bueno que por siempre te lo vas a quedar. Así que es bueno pasar ese tiempito ahora y elegirlo bien. Así que hazlo lo más corto posible porque a tus clientes les va a costar recordarse de los nombres que son más largos. Tip número tres. Hazlo fácil de pronunciar. Uno de los grandes errores que hacemos nosotros los emprendedores es inventarnos nombres. Por ejemplo, tenemos una empresa en Latinoamérica y nos inventamos nombres en inglés. Esto estaría súper bien asumiendo que tu cliente habla perfecto inglés y sabe lo que significa la palabra y sabe cómo pronunciarla. Si no es así, no te inventes nombres de otros idiomas. Acuérdate que tu cliente querrá decir el nombre de tu empresa y sería bueno que sea fácil de pronunciar para pues primero no cause confusión con tus clientes y no sea a veces vergonzoso porque muchas veces tu cliente lo pronuncia mal, tú lo corriges y es una situación incómoda. El tip número cuatro. Haz la prueba del borracho y esto me encanta y se trata de hacer un ejercicio o bueno un ejercicio mental, imaginatorio o realmente si quieres lo puedes hacer en la vida real. Imagínate que tienes un amigo que justamente está tomando y de repente te llama y dice mira he conocido una empresa es increíble y ahora la idea es este nombre de la empresa que este borrachito te ha dicho deberías ser capaz de escribirlo o buscarlo por internet basándose solamente en lo que te dijo esta persona obviamente hablando el idioma borracho. Así que trata de hacerlo tú. Si ya tienes algún nombre en la cabeza imagínate que lo está diciendo una persona borracha. ¿Cómo lo va a decir? ¿Cómo lo va a pronunciar? Si el nombre se lee tal cual como se escribe. Si el nombre tiene por ejemplo palabras similares que pueden confundir a tu cliente o bueno a la persona que le estás diciendo tu nombre con esta prueba seguramente aprenderás todo esto. Y aquí también tengo que añadir que cuando eliges el nombre olvídate de las palabras que tienen doble o triple significado. Trata de evitar esas palabras a no ser que lo haces al propósito que quieres que tenga doble significado pero es mejor que el nombre pues utilice palabras comunes que no sean palabras que se escriben de una manera rara o que tienen palabras súper similares donde sólo le cambias una letra y ya tiene significado o pronunciación totalmente diferente. Porque este tipo de errores te pasará cuando vayas diciendo el nombre de la empresa a tus clientes o en general a tu audiencia. Y ahorita el tip número 5 y muy importante y muchas veces olvidado por los empresarios. Lo que yo hago basándome en la experiencia de diseño y desarrollo de página web casi básicamente lo primero que hago cuando ya tengo cualquier nombre en la cabeza es revisar si existe un dominio punto com con este nombre. Entonces si me invento Pixel Studio lo primero que voy a revisar si existe un dominio Pixel Studio punto com. Si existe lo descarto. ¿Por qué? Porque en Google ya tenemos algún tipo de competencia. Si alguien va a querer buscar a mi empresa pues lo primero que le va a salir muy probablemente es la otra página web que ya existe por mucho más tiempo y Google pues ya la conoce. Si quieres revisar si el dominio punto com con tu nombre está disponible te recomiendo utilizar pues herramientas gratuitas de cualquier vendedor de dominios por ejemplo ovh punto com o godaddy punto com. también lo puedes revisar ahí. Y ahora tip número 6. Revisa las redes sociales. Si ya sabes que tu dominio punto com está disponible ahora es el tiempo de revisar las redes sociales porque queremos asegurarnos de que el nombre de la empresa que tenemos lo vamos a utilizar como usuario en todas las redes sociales. Por ejemplo yo soy Sepp Waligorsky en todo internet. Donde me busques en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, en mi página web, Medium, Calendly, por donde me busques siempre aparezco como Sepp Waligorsky. Y si logras tener un nombre en todas las redes sociales y tu página web estás a solo un pasito de una marca consistente. Y ahora el tip número 7 y el último que casi nadie lo hace aunque debería ser uno de los primeros. Revisa los resultados de Google. Ahora hay muchos casos donde por ejemplo el dominio punto com, las redes sociales, todo está disponible y tú ya estás ya puedo utilizar ese nombre. Después buscas en Google los resultados y te aparece por ejemplo un producto o un servicio con el mismo nombre pero bajo otra empresa. Vamos a decir que hay una empresa que vende 10 productos y uno de sus productos se llama tal cual como tú quieres llamar a tu empresa. Pero pues no le dio la gana de comprar el dominio, lo dejaron suelto, ahora lo tienes tú. Solo que si alguien va a buscar en Google el nombre de tu empresa es muy posible que durante los primeros meses hasta que tú no te posiciones pues muchos de los clientes aterrizarán en aquella página web viendo un producto que no tiene nada que ver con tu empresa. Y al revés, es posible que mucha gente va a buscar este producto y aterrizarán en tu página web. Así que esto puede crear algún tipo de confusión con tus clientes. Y es importante que te mencione que en muchísimos casos no podrás cumplir con todos los 7 pasos. Y yo lo sé, es como que la guía perfecta para elegir un buen nombre de tu negocio. El mundo, y más que nada el internet, o sea el mundo digital, está tan saturado de nombres, de proyectos, de dominios que es súper difícil ser muy original hoy en día e inventarse algo que ya no existe o alguien no ha tenido una idea similar para un nombre. Así que no te preocupes si no va a ser perfecto. Pero sí debo admitirte que si no cumples con todos los 7, simplemente te va a costar un poquito o mucho, depende del caso, más trabajo en cuanto al posicionamiento de tu empresa, tu servicio o tu producto. Así que tienes que estar consciente de esto. ¡Listo! Ya tenemos los 7 tips de cómo elegir un buen nombre para tu negocio, para tu emprendimiento. Espero que este video te haya sido útil. Si fue así, no te olvides, coméntamelo abajo. Si también tienes algunas preguntas, déjame las manitos para arriba. Y por supuesto, suscríbete a este canal porque se vienen muchos videos más. Aún solamente en este reto nos faltan casi 80 videos, creo que 77 videos aún. Y aparte de eso, seguiremos de largo con contenido muy valioso de emprendimiento y marketing y ventas en general. Porque lo quiero compartir todo gratis. Con toda la seguridad del mundo te puedo decir que nos vemos mañana. Chao.